Saludos, soy Víctor Viera. En esta ocasión les voy a hablar sobre la instrucción de Poisson. La instrucción de Poisson busca seguir el comportamiento de la ocurrencia de n eventos en un intervalo de tiempo que el experimentador quiera comprobar. En una hora, 30 minutos, 2 días, 1 segundo, 1 minuto. Ejemplo de este tipo de problema sería cuál es la probabilidad de que en una hora lleguen 30 impresiones a una impresora. Aquí tengo la fórmula que se utiliza en estadística, se da ya la probabilidad de que se den n eventos. U es la media de ocurrencia de los eventos y E es el número euridiano que es 2.7182 aproximadamente. Entonces aquí hay un ejemplo, cuál es la probabilidad de que en una hora lleguen 5 clientes a un establecimiento si en el mismo día de otra semana llegaron un promedio de 3 clientes. Entonces la distribución entre eventos, los eventos entre sí tienen distribución de tiempos exponenciales con tiempos independientes. Como esto ocurre así, y vamos a hallar el número n eventos, nosotros podemos hacer la sumatoria de igual a 1 hasta x eventos del tiempo que hay entre ellos. De i, menor o igual que 1. Lo mismo es de i igual a 1 hasta x más 1, el tiempo exponencial. Como el tiempo es exponencial, vamos a cambiarlo por la distribución exponencial, que es igual a menos a, que es la distribución exponencial trata sobre los tiempos de ocurrencia. Probabilidad espero con tiempo de ocurrencia. Menos a del logaritmo natural de r sub i. El r sub i, r sub i vienen a ser los números aleatorios. Esta es la forma como se saca la exponencial y a sigue siendo nuestra medida de tendencia central. Como es una sumatoria logarítmica, la sumatoria logarítmica se convierte en la multiplicación. Entonces tenemos, menos a por logaritmo natural de, como esto es una sumatoria, se convierte aquí en la productoria de igual a 1 hasta x de r sub i, menor o igual que 1. La base del logaritmo natural de r sub i, ahora bien, menos a por logaritmo natural de r sub i, menor que 1. Y aquí vamos a hacer una transformación que le indicamos en esta fórmula genérica. Logaritmo de b de a igual a c, eso es igual que tener b a la c igual a, lo vemos en el ejemplo. Logaritmo en base de 2 de 8 igual a 3 es igual que tener, o eso se convierte en 2 a la 3 igual a 8. Entonces miren que aquí se tiene logaritmo natural con base e, aquí hay una base e de la productoria de r sub i mayor igual que 1 sobre menos a, porque lo que estaba multiplicando pasó a dividir, entonces la base e, la base e a la, aquí lo representamos como a, mayor o igual que r sub i. Mire que la igualación se hace al número que está, al número que está como al frente del logaritmo. Entonces r sub i en este caso, la productoria es la que pasa igual la base e y este igual pasa arriba, ese menos a. Lo mismo sucedió aquí con la transformación que ocurre en logaritmo en base de 2 de 8 igual a 3, 2 a la 8 igual a 3. Eso es lo que le queremos decir aquí, lo que le quiero indicar. Que esta fórmula se convierte en esta a partir de esta propiedad logarítmica, pero hay que acordar que la base aquí, este logaritmo es e. Aquí tenemos el programa en Java, ya entendiendo la transformación que se hizo. Y aquí tenemos el e a la menos a, lo pueden observar. Hay valor en 1 para que se pueda indicar. Y aquí comenzamos a hacer la productoria, el valor de r sub i por r sub i, hasta llegar al valor límite. Y aquí van a ser el número de eventos que se van contando. Aquí también se puede tener la exponencial, Poison a partir de la exponencial. Se hace la función exponencial, el método exponencial y luego se invoca acá en Poison y se van contando los eventos. Por ejemplo, y igual a 1, t igual a 1. Se saca la exponencial, se suman estos dos y se empieza a hacer esa sumatoria. Mientras que t a sea menor que t, que es el intervalo. Si cuando esto no se cumpla, aquí se pone falso y este se ejecuta hasta que sea falso. Muchas gracias. A continuación vamos a ver el programa funcionando en Java. Aquí se tiene el código en Java. Poison solita. Ahí vamos a hacer el experimento de, en una hora, a un establecimiento llegan 10 clientes. Entonces vamos a simular ese experimento. Estos serían los números que arrojaría el experimento para 10 clientes. Si, cada uno de estos. Vamos a cambiar el valor, que sean 3, el número de clientes que entran por recibir algo en, vamos a cambiar el intervalo en media hora. No ha sido un día muy bueno para venta, entonces todos los posibles clientes que por experimento podrían entrar 3, 1, 4, hasta 7 clientes pueden llegar a entrar. Entonces la distribución exponencial lo que nos hace es imitarnos ese comportamiento a partir de una media. Ahora vamos a habilitar la otra función que es la de Poison a partir de exponencial. Miren que acá está la exponencial. Y se llama a partir de, vamos a hacerlo con el ejemplo primero de 10. Estos son los valores que saca, muy parecido a los que sacaba la otra función de la misma distribución. Y vamos a hacerlo con el valor de 3 que lo acabamos de realizar. Entonces debe estar más reciente el recuerdo de estos números. Entonces miren, ahí está. Entonces está funcionando nuestra función exponencial a partir de una media. Por eso es que es muy importante seleccionar bien nuestra media tendencia central para que nuestro experimento quede bien diseñado. Gracias nuevamente. Espero que esta clase les haya servido a ustedes para, o les sirva a ustedes para, sus estudios e investigaciones. Muchas gracias.